¡Suscríbete al canal! 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 Se vaya a sacar lo que es un nuevo Battlefield Sin perder lo que es el estilo Y nosotros sigamos con nuestros pinches juegos Pedorros futurísticos La verdad es que esto va a estar súper genial Y la verdad es que también se van a echar un pinche round Entre lo que es DC Y lo que es este En este caso Activision Que bueno se van a echar un round en cuestión De los juegos que son de los juegos De los shooters que obviamente más gente Jala vaya ¿no? Entonces bueno Para mí en lo personal si llega a salir Battlefield Para Playstation 3 lo voy a comprar para Playstation 3 A mí no me interesa si es Call of Duty Si Call of Duty va a ser mejor, no me interesa Yo voy a comprar lo que es el Battlefield para Playstation 3 Que por favor por piedad Mi querido dice por favor Apiádate de nosotros los pobres Y por favor sácalo para Playstation 3 Así es de que pues bueno compañeros Yo creo que este va a ser uno de los mejores lanzamientos Y este bueno realmente Call of Duty ya lo anunció como tal Ya lo anunció como tal desde hace dos semanas Si mal no me equivoco, desde hace dos semanas Ha anunciado lo que es el nuevo Call of Duty que van a sacar Y como les acabo yo de comentar Precisamente va a ser acerca de lo que es este Lo que es la Segunda Guerra Mundial Y como les acabo de comentar también Es una retro, es un Call of Duty retro Donde van a volver a meter O sea digamos que van a ser así como que Todo uno solo y me parece que va a tener un plus O un pedo así Así como tipo Warfare 3 Más o menos así como Warfare 4 Así como Warfare 2 No sé cuántos Call of Duty haya Yo me quedé en el Warfare 3 y Warfare 4 Entonces pues bueno Va a ser algo similar a ese tipo de videojuegos Pero obviamente bueno Yo siento que Battlefield Le va a dar en su madre Yo siento que Battlefield va a ser Mucho mejor Yo siento que Battlefield va a seguir A pesar de que es un juego Que la verdad ha crecido muchísimo La verdad es que a ver Déjenme comentarles Y es algo 100% Que yo siempre les he dicho En cada uno de mis gameplays En Battlefield Por mucho que tengas lag Como es el lag que están viendo Precisamente ahorita en este gameplay Que tengo lag que de repente Así como que me dan unos tirones Bueno a pensar de ese lag Te deja jugar perfectamente O sea te deja jugar De una manera que dices Bueno wey Si no manches O sea está chido No te saca de la partida No te pone conexión interrumpida No te pide Que tengas ahí Como que casi todas las pinches barras Para que puedas tener un juego perfecto O sea no señores Battlefield Aunque tengas lo que es Eso lag no importa No te saca de la partida Bueno Eso es obviamente A menos de que bueno Playstation Network O en este caso Lo que es Play o Sony Tenga un problema Con lo que son los servidores Solamente de esa manera Te va a parecer ahí Que has perdido la conexión Y la sesión con Electronic Arts Así es de que Esa es la única manera En la que te puedes sacar Battlefield En cambio Con lo que es Call of Duty Bueno la verdad es que Es una porquería De videojuego para Playstation 3 Y me han dicho también Que para Playstation 4 Está de la misma chingada Que si no tienes Por lo menos Una muy buena conexión No te va a funcionar Así de simple Pero bueno Aquí el punto es de que Estamos hablando de que Battlefield para mí Para mí en lo personal Ojo chavos Para mí en lo personal Battlefield 4 Es mucho mucho mejor Que Call of Duty Black Ops 3 Así es de que Nos vamos a tener que esperar Ya sea bien Para lo que es La próxima semana Día viernes Día 6 de mayo Para que puedan hacer Lo que es la premier Y el lanzamiento Del nuevo Battlefield Así es de que Bueno Vamos a estar atentos A lo que es este videojuego Porque la verdad A mí me tiene súper emocionado Emocionadísimo La verdad es que A mí me tiene súper emocionado Que vaya a salir Lo que es un nuevo Battlefield No tienen ni idea La verdad es que Estoy súper contento Y pues bueno Al final Si es de Playstation 4 Pues bueno Ya ni pedo Aunque sea de Playstation 4 Sé que va a haber Un videojuego de Battlefield Y para Playstation 4 Que más adelante Espero yo poderme comprar Así es de que Pues bueno Papayines Espero que les haya gustado Lo que es esta súper noticia Y este gameplay Que están viendo de fondo Y pues bueno Si te gustó Pues bueno Ya sabes Regálame lo que es un like Yo por lo tanto Te voy a dejar Ya sea bien Con lo que resta De esta partida Así es de que Yo me despido Yo soy el Shabit Y nos vemos En la siguiente colección PreShabit Games Cuídense mucho Les mando súper Les otres Una alguita derecha Hasta la próxima Bye bye Parifin 5 Parifin 5 Parifin 5 El próximo viernes No te lo pierdas P rate Parifin 5 No te lo pierdas Parifin 6 Parifin 6 Paripin 6 Parifin 6 Parifin 6 Parifin 6 Parifin 6 Parifin 6 Gracias.